Hola que tal amigos, Sammy no es un nuevo video de Beto el futbolero, pues lamentable lo que sucedió hoy allá en Celaya de Guanajuato, cuando se jugaba el partido entre Celaya y Dorados de Sinaloa, cuando Dorados marcó el gol del empate, los aficionados del club cajetero entraron y agredieron a los jugadores de Dorados, todo esto porque les habían empatado en el último minuto, a lo cual pues desató a toda la afición de Celaya para agredir a los jugadores, a lo cual la liga de expansión pues ya se pronunció al respecto y pues reprobó todo acto vandálico dentro y fuera de la cancha. Y bueno amigos, ustedes que piensan es triste y lamentable que esté pasando pues esto en nuestro futbol y bueno pues a tratar de entender las cosas y que el futbol es pasión y solamente pues es un deporte, un deporte muy bello. Bueno amigos, ustedes que opinan, déjenme en los comentarios por favor, recuerden suscríbanse, denle like, compártelo, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video.